Muy buenos días, buenos días, qué bueno que se encuentra bien, como siempre un gusto enorme el poderle saludar a esta hora de la mañana, hoy primero de mayo, día del trabajo, va a haber desfile, ¿verdad? Desfile, buenos días, doctor público, hoy a las 10 de la mañana, inicia este contingente que va a salir lógicamente desde el primer cuadro de la ciudad, así que todo precauciones, busque rutas alternas porque ya sabe lo complicado en que se convierte el transitar sobre la avenida Obregón. Así es, hay información sobre eso, también un paro laboral de servicios de las personas, de los encargados de la limpieza, de trabajadores de servicios públicos también, desde hace algunos días se ve mencionado que iban a dejar de trabajar por lo relacionado al contrato colectivo de trabajo. Ya empezó el señor Zambrano, no da cuenta hacer este tipo de movimientos y usted sabe que esto es algo común cuando se acerca el periodo electoral. Bueno, vamos a tener información sobre este tema y sobre muchos más que tenemos para esta mañana. Antes nos vamos con el clima, efectivamente iniciamos con una mañana un tanto más fría, ¿no? Ayer lo habíamos comentado, vientos consistentes desde ayer hasta hoy martes, se van a prolongar hasta el día miércoles, la temperatura un poco más baja de lo acostumbrado. Veinticuatro grados centígrados para hoy, para mañana miércoles veinte grados centígrados, jueves temperaturas similares, aunque un día despejado y a partir del viernes ya inicia de nueva cuenta remontar la temperatura. Por lo pronto esta madrugada hizo un descenso y bueno, se nota bastante fresco la mañana, así que tome precauciones, ya sabe, estos cambios ligeros, pero en algún momento tienen un impacto en su salud, principalmente al presentarse algunos problemas respiratorios. Bueno, pues entonces estos días únicamente un tanto diferentes en cuestión del viento, ya se lo habíamos comentado anteriormente, que va a haber una variante en la temperatura, nada de consideración, pero si se siente un poco más fresco, ¿no? Principalmente en la mañana y el viento va a estar persistente durante todo el día. Así que ya sabes, ahí estemos en cuenta estas recomendaciones y sobre todo también aquí estar continuamente monitoreando el estado del clima. Bueno, vámonos con la información, hoy es día primero de mayo, una fecha que se conmemora en la huelga en Chicago, allá en los Estados Unidos, en mil ochocientos ochenta y seis, cuando los trabajadores exigían, pues unas mejores condiciones de vida, un trato más justo en cuestión laboral. Sí, tal cual, y en el caso de México, obviamente también se celebra esta festividad que es el primero de mayo, y bueno, aquí en México muchos sindicatos han perdido credibilidad y confederaciones de trabajadores como la CTM de México, pues no pasan de los discursos de siempre en el sentido que buscarán mejores salarios y prestaciones para los trabajadores. Así es, pues el salario como siempre rinde menos, y aquí pasa algo muy curioso, que los líderes son los únicos en hacerse millonarios, ¿no? Y son líderes que tienen décadas al frente del poder de estos sindicatos, como en el caso de Nogales, que tiene un líder perpetuo, mucha gente lo conoce, Jorge Vega Valle, que tiene añales a este señor, y nunca lo ves realmente en la calle luchando por derechos de sus trabajadores, de los trabajadores más bien. Bueno, ya cuando se acercan las temporadas electorales, todos luchan por los derechos y todos se preocupan por su prójimo y por el pueblo, yo creo que es algo común, pero hablando de los grandes sindicatos a nivel nacional, pues vemos a un Romero Champs, por ejemplo, vemos a un Alistair Gordillo también. El Olmo de la CTM también. Así es, entonces, yo creo que el sindicalismo, pues ha dejado mucho de qué hablar, no es tanto el defender a sus agremiados, sino que adquirir poder, tanto político como económico, los mismos líderes sindicales, ¿no? Sí, y ver cómo los propios líderes sindicales se involucran con los patrones de ciertas empresas, y bueno, esto se hace un conjunto, una relación que termina favoreciendo meramente al líder y no al trabajador directamente. Bueno, pues todo esto se celebra, se celebra hoy, una felicitación a los trabajadores, a los que sí trabajan, a los que sí aportan a la vida laboral de este país, el saludo, el abrazo, el reconocimiento para hombres y mujeres, jóvenes también, y adultos mayores que aún continúan en su ciclo laboral, pues hoy por celebrarse el Día del Trabajo, que inició en Chicago con las mejores prestaciones de servicios laborales, ¿no? Eso fue el inicio, el nacimiento. El fin, el propósito inicial de este movimiento que se hizo allá al norte de Estados Unidos. Bueno, ayer se celebró en México y en otros países el Día del Niño, el 30 de abril, y ayer comentábamos sobre la otra cara de los pequeños que lamentablemente, pues no reciben ni una felicitación, ni un dulce, ni una muestra de cariño, porque son niños entre los 5 y hasta los 17 años que todavía se consideran dentro de la etapa infantil que trabajan. En México hay más de 2 millones 500 mil niños trabajando, el 8.4% de la población infantil que labora se concentra en los estados de Colima, en Guerrero y en Puebla. Y bueno, es lo que se menciona sobre este caso de niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años que realizan alguna actividad económica, y bueno, aquí 2 millones 217 mil realizan ocupaciones no permitidas. Existen razones por las cuales nuestros niños mexicanos y de otros países considerados del tercer mundo comienzan a realizar actividades económicas. La principal causa, pues por supuesto, es la pobreza. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones también, es importante señalar que el proceso actual de marginación y de pobreza, y en muchas ocasiones el mismo narcotráfico obligado a los niños a trabajar en campos de amapola, por ejemplo, en campos de la siembra de marihuana. Un motivo de ese tipo de nervante. Así es en pueblos de la sierra, y no nos vayamos hasta el sur del país o el centro del país, sino que aquí mismo en las sierras se ha presentado un incremento bastante considerable en cuestión de los pequeños que siguen laburando, y estas son algunas de las condiciones de vida que actualmente realizan muchos pequeños en México. Y este es el panorama, lo que la autoridad en muchos casos quiere combatir, porque si es una lógica aquí tratar de actuar para que los niños no estén en la calle, principalmente por el motivo de que puedan ser explotados laboralmente o de múltiples factores, pero también hay otra realidad, dirán, que es la necesidad contundente que existe de que estos niños ocupan, generar un cierto ingreso, porque su familia realmente se la están viendo negras, en muchos casos tienen hasta a su cargo a sus pequeños hermanos. Imagínate el panorama real de esta problemática. Así es, estos son los niños que trabajan, estos son los niños que realmente no viven esa infancia, esa etapa de la niñez, y es lo que lastima, es lo que indigna en muchas ocasiones, desintegración familiar, problemas también de pobreza, aunado también con cierta culpabilidad que tienen los gobiernos de todo el mundo, en cuestión de no darle seguimiento a los actos para proteger a estos pequeños en México y en el mundo. Sí, ya ves aquí, por ejemplo, se ha buscado la erradicación total del trabajo infantil, pero es una problemática bastante fuerte que se ve difícil que le puedan poner un alto. Así es, lamentablemente, esta es la otra cara de los niños, esta es la otra cara del Día del Niño celebrado ayer precisamente, son todos estos pequeños que por motivos de una economía o de falta de economía, de una pobreza extrema, tienen que apoyar y tienen que trabajar, y todos aquellos que se encuentran en las calles, incluyendo aquí en Nogales, decenas y decenas que se encuentran en las calles, ya serían otros factores, los que implicaría también la presencia de chicos, de jóvenes, de niños en las calles de Nogales. Y trabajando hasta altas horas de la noche también. Así es, lamentable, lamentable, pues, fotografías, ¿no?, que muestran también una realidad que muy pocos quieren ver, y que es más fácil hacerles festejos y celebrarles y aplaudirles y darles un regalo y darles un detalle únicamente en ese día que nosotros se olvidan. Diversión momentánea. Así es, porque la situación continúa de la misma naturaleza. Y son datos muy difíciles de digerir, imagínate, 2.500.000 niños trabajadores. Impresionante. Solo en México, ¿eh? Solo en México, en estados como Puebla, como Colima también. Guerrero. Y Guerrero, que son los que concentran la mayor cantidad de niños que trabajan en los campos agrícolas también y en diferentes sectores de la misma comunidad. Bueno, vámonos a otros asuntos, vámonos a más información. Dos personas murieron y otra resultó gravemente herida en un posible doble suicidio que se presentó en Casagrande, según lo revelan las autoridades. El Departamento de Policía de Casagrande ha informado que las tres personas fueron baleadas en una casa en la cuadra 600 de lo que es el East Drive y, bueno, el vocero de la corporación Rick Miller de 50... bueno, más bien, el vocero de la corporación indica que Rick Miller de 56 años y Ariel Miller de 27 fueron encontrados muertos dentro de esta vivienda. Otra persona que no ha sido identificada fue encontrada con lesiones significativas debido a un aparente trauma por bala. El hecho se está investigando como un posible suicidio, bueno, muerte y suicidio, ¿no? Asesinato y suicidio. Esto fue en Casagrande, Arizona. Es un caso muy grande en Casagrande, lo que ocurrió el día de ayer y aquí está el momento en que las autoridades desplegan este operativo para investigar al interior de esta vivienda dónde fueron encontrados los dos cuerpos sin vida. También allá en Arizona, pero esto aquí en Nogales, Arizona, surgen mayores detalles sobre el caso donde falleció el oficial del Departamento de Policía Jesús Córdoba. Él fue atacado, pues ya le comentamos, hasta recibir un disparo cuando recibió un llamado en el que reportaban a un vehículo que había sido robado. Las autoridades, pues, están manejando la información. No se han dado a conocer otros detalles, pero se cree, se piensa que los disparos, las causas, podrían haber sido con arma larga. Es la única información que se tiene al momento por la gran cantidad y los daños causados tanto en la camioneta como en el cuerpo del agente. Y según se revela, obviamente para conocer un poco más del antecedente de este caso, es que el oficial Córdoba, de 44 años, atendió la llamada a las 2 de la tarde con 42 minutos y localizó este vehículo que se alejaba en la escena e inició una parada de tráfico. El sospechoso David Ernesto Murillo, residente de Tempi, salió de su vehículo y le disparó Córdoba cuando todavía estaba en la patrulla. Estos hechos tan tristes sucedieron el pasado viernes. Murillo robó otro vehículo y huyó, desatando una persecución en la que participaron oficiales del departamento del sheriff allá en el condado de Santa Cruz y diferentes agrupaciones. Lamentablemente, pues, el agente fue emboscado, por decirlo de alguna manera, cuando permanecía aún en la patrulla. Sí, no, el tipo al marcarle el alto, este sujeto, descende del vehículo y sin mediar ninguna palabra comenzó a atacarlo. Según el caso, ampliando un poco más la información, David Murillo es el señalado como el homicida del agente Córdoba. Podría alcanzar una penalidad desde los 25 años hasta de prisión de por vida. David Murillo, quien asesinó a este agente de la policía en Nogales, Arizona, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, también seis cargos más de robo a mano armada, seis cargos más de asalto agravado, huir de la policía y cinco cargos de robo de vehículo y dos cargos de secuestro. Obviamente, este sujeto no tiene derecho a fianza y el próximo miércoles a mañana tiene que asistir de nueva cuenta a corte, pero la pena mínima que se está estableciendo por la Fiscalía... Veinticinco años. Veinticinco años. Lo mínimo que puede estar en prisión son veinticinco años, inclusive a de por vida, cadena perpetua, ¿no? Podría alcanzar ya de acuerdo con que se realice el jurado, pues que se realice la corte y que el jurado se ponga de acuerdo y dé a conocer un veredicto, pero lo mínimo, lo mínimo son veinticinco años de prisión. Igual es algo fuerte también en condena, pero lógicamente lo que se busca aquí por parte de la Fiscalía es tener la pena máxima para este sujeto, Irán. Así es, esto fue el pasado viernes allá en Nogales, Arizona. Y bueno, más información, le queremos compartir que oficiales el día de ayer se reunieron en la procesión que transportó los restos del oficial caído Jesús Córdoba a su funeral. Más de un centenar de policías locales y estatales, además de federales, escoltaron el cuerpo desde Tucson a Nogales ayer por la tarde. Y bueno, también las familias y las personas que viven en el condado de Santa Cruz observaron cómo el vehículo fúnebre blanco entraba en la capilla de la funeraria Martín. Vamos a ver un poco aquí de este recorrido que se hizo ayer por la tarde. Una inmensa, una gran caravana que abarcó una gran cantidad de cuadras también. Diferentes corporaciones de la policía, del Departamento de Ciudad Pública, del Cherifato, de diferentes agencias federales también en Estados Unidos participaron en esta caravana para rendirle el último adiós a la gente caído en cumplimiento de su deber. Jesús Córdoba en estos hechos lamentables presentados el pasado viernes aquí en la ciudad de Nogales, de Nogales, Arizona. Y miren, el Departamento de Policía de Nogales anuncia los siguientes servicios para el oficial Córdoba en Nogales High School el día viernes 4 de mayo a partir de las 6.30 de la tarde se llevará a cabo una ceremonia pública. Cualquier persona puede asistir. Y finalmente el sábado 5 de mayo se llevará a cabo una misa a las 10 de la mañana por si usted desea apoyar a sus compañeros, a su familia, estar con ellos. Es importante que conozcan estos horarios. Bien, vamos a la pausa comercial, la primera de ellas y regresamos. No se vaya, tenemos más para usted. Vasectomía sin bisturí La vasectomía es el método anticonceptivo masculino más seguro para llevar una vida en pareja plena. Cada vez es mayor el número de hombres que acuden a un método de contracepción para llevar una sexualidad y paternidad responsable. Solicite una asesoría sin costo con el Dr. Salvador Mercado Gutiérrez. Teléfono 631-128-0000 Aprende el idioma inglés con maestros certificados en Estados Unidos y CEMAS Competitivo con Instituto de Inglés Internacional. Tenemos clases los 7 días de la semana y al culminar tus estudios podrás contar con una certificación con valor internacional de Langmaster. Más información al teléfono 631-162-1542 Instituto de Inglés Internacional Aquí hablas porque hablas inglés. Ferretería Aguirre, además de contar con material de construcción, plomería, herrería y ferretería en general, tiene madera, barrote, tabla, fajilla, polín, tripla y galleta, comprimido, pino, rústico, MDF y diversos productos de carpintería. Por supuesto, las entregas son inmediatas. Comuníquese a los teléfonos 314-3010-11 y 13. Desde un pequeño detalle hasta una gran obra. Ferretería Aguirre. ¿Tu celular ocupa reparación? Ven con los expertos. Reparacel. Tiene para ti servicio de calidad, así como venta de accesorios, clips, vidrios templados, cargadores y mucho más. Visítanos en Boulevard 2000, número 633, local 4, frente a Plaza Pedregal. Te atiende personalmente Juan Pedro Maldonado y Reina Mendoza. Presupuestos sin compromiso. Reparacel. Paz de Cristo amigos, los invitamos este viernes 4 de mayo a disfrutar del gran evento de barrio que se celebrará en la cancha de básquetbol de la colonia Las Haciendas. Los esperamos a las 6 y media de la tarde con toda su familia. Ven y disfruta de un tiempo de reflexión en tu vida. Escucha este llamado y recibe este regalo. Este mensaje es para ti. No faltes. Dios los bendiga. 107-26-27 Para recordarles, amigos, amigas, que este programa todos los jueves 7.15 sean puntuales junto con nosotros para podernos encontrar de nuevo en Diálogos del Alma. Recuerden, todos los jueves 7.15 de la tarde, puntualmente, nos vamos a encontrar con ustedes para seguir charlando, seguir platicando y seguir aprendiendo sobre las mismas personas. Ojalá y puedan estar siempre con nosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos a redes sociales. Ahí está, ya vamos a saludar a toda la gente que nos está observando esta mañana. Gracias. ¿Listo? Sí. Ahí está. Vámonos. Usted inicie primero los más jóvenes. Gracias, gracias. Leticia Quintero Franklin, muy buen día para ti también. A Silvia Pérez, saludos. Julieta Rodríguez Molina, buen día. También a Claudia, Janet Bernal, Oscar Reyes, gracias por estar con nosotros. A Viridiana Hugues, a Griselda Zazueta y a Laura Castillo. Bueno, yo un saludo a Teodoro Valdés, María Mata Alvarado, María también Azucena, Dulce Licea Valenzuela, Gustavo Adolfo Peralta, buenos días, gracias por el comentario, Gustavo. Un abrazo a Lupita Loyal, Luis Ovaro también, Isabel Velázquez Ponce Irán, mándame saludos a mi mamita que está internada en el IMSS, se llama Martina Ponce. Un abrazo. Un abrazo para la señora Martina. Así es, que se recupere y que salga pronto, que pronto esté ya con salud. Un abrazo para Martina Ponce, que está en el Seguro Social. También a Iribe Navarro, a Annalide Baracamontes, muy buenos deseos, te lo agradecemos, a Medina CH y también a más personas que se están comunicando esta mañana, por ejemplo, al señor Octavio Luque, a Marisol Garmenta, a Gerardo Varado, a Daniel Efrencota Cáceres. Bueno, vamos a continuar con la información, esta es interesante, miren, Veracruz, una persona transgénero, luego de un amparo, alegó inconstitucionalidad, perdón usted por el término, de todos los artículos del Código Civil. Está acudiendo a un alegato que tenía que hacer en un proceso de jurisdicción voluntaria ante el Poder Judicial del Estado. En el amparo, el juez de distrito negó la protección de la justicia federal, considerando que los artículos sí contemplan la opción de expedir una acta o reasignación de sexo genérica por un proceso ante el Poder Judicial y no como un trámite administrativo frente al encargado del registro civil. El joven interpuso una revisión en la que en el segundo tribunal, colegio o colegiado más bien en materia civil, tendrá que definir si el trámite es administrativo o debe realizarse con un juez por medio o por ese medio, pues ahora no hay esta jurisprudencia. Y bueno, hasta el momento, solo un tribunal colegiado en Guanajuato ha establecido tesis jurisprudenciales sobre el tema. Los tres coinciden en que el proceso administrativo no es ideal para que una persona obtenga un cambio de acta de nacimiento, sino que se debe hacer el proceso realmente jurisdiccional. Entonces, ¿cómo está el asunto? Es una persona que se cambió de sexo, literal, y quiere cambiarse el nombre. Entonces, está haciendo un juicio de amparo para que la autoridad lo faculte y tener la capacidad de si se llamaba, no sé, Omar Acuña, ahora se va a llamar Andrea Acuña, por ejemplo. Entonces, están viendo la disyuntiva en donde si es un cambio únicamente del papeleo o se tiene que hacer un proceso de jurisdicción voluntaria ante el poder judicial del Estado. Lo que da a entender la nota, o lo que te dice, es que no tiene facultad el registro civil para hacer el cambio. No, 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 es que no es algo tan sencillo. Es la identidad de la persona, los documentos, la credencial del lector, pues todos los documentos que avalan su identidad están bajo un nombre, pues. Aunque físicamente sea otra persona ya por sus operaciones o no sé lo que haya hecho, no es tan sencillo. Y esto es un proceso mucho más extenso que se tiene que hacer, precisamente porque no hay una jurisprudencia. Así es, pues está raro el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces... Pero es importante conocer, ¿no? De cuál es el mecanismo que se pueda llegar en algún momento a tener acceso a este cambio de identidad. Sí, 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 sí. Y pues que se puede hacer, se tiene que someter a un juicio de amparo y buscar los pros y los contras ante la justicia para poder realizar este procedimiento, que no es algo sencillo, pero que se puede realizar. Y es que, mira, es una problemática hasta cierto punto bastante grande, porque muchas personas transgénero, muchas personas que han sufrido este cambio en cuestión de sexo, pues sí su apariencia es muy diferente. Después de tratamientos, después de hormonas, después de, no sé, un largo procedimiento, cambian radicalmente su apariencia, el cabello, el rostro, los ojos, la forma física de la anatomía corporal también, y sí implica un cambio bastante drástico, ¿no? Y también, Iram, las personas que buscan en algún momento tener acceso a este cambio corporal, físico, o ya de plano en su vida, es importante también que se nutran del tema, del esquema jurídico total para que sepan qué es lo que va a ocurrir posterior a que realicen este tipo de cambios. Así es, vamos a averiguar un poquito más acerca de esto. Mañana le tenemos una información más amplia, ¿no?, sobre cuál será o cuál, pues, es el procedimiento que se tiene que realizar ante los tribunales o ante quien corresponda para el cambio de nombre, el cambio de identidad. Sí, por ejemplo, en otro tema, aún es complicado para muchas personas tener acceso al matrimonio, Iram, con personas del mismo sexo, todavía hay cierto, aunque esté en la ley ya totalmente facultado en un registro civil, ha habido casos en que todavía en estos órganos locales se les ha puesto trabas. Ahora imagínate en esto que es todavía un proceso más difícil. Pues sí, ya implicaría un cambio bastante, bastante grande. Bueno, vámonos con otra información, eso fue allá en Veracruz, en Veracruz, en donde se está llevando a cabo este procedimiento legal para cambio de identidad, así se denomina ese trámite que se está llevando o que una persona en Veracruz solicitó ese antecedente y eso, pues, eso siente un precedente, ¿no?, hasta donde tenemos conocimiento. Entonces, no tenía yo conocimiento de que en alguna otra ocasión una persona quisiera cambiar de identidad por fines de cambio de sexo. Sí, es interesante el caso y, bueno, hay que estar muy atentos de qué es lo que va a ocurrir con este seguimiento que se le va a dar, porque lógicamente no va a quedar aquí, van a buscar proceder legalmente. Bueno, vámonos con otros asuntos, vámonos con otra información. Esto es muy lejos, pero está muy interesante el caso. Durante 19 años, los canguros del Parque Nacional John Forest, allá en Australia, solían visitar un bar de la zona para paladear algunos cereales especiales aprobados por veterinarios, con los que eran, pues, bienvenidos, por decirlo de alguna manera, por los propietarios de este local. Sin embargo, hasta ahora esa tradición tiene los días contados. Nos parece que hubo problemas con los canguros que iban a este bar, ¿no? Iban al bar y, mire, el Departamento de Biodiversidad de Australia ha prohibido a los dueños de la taberna que se llama John Forrest, así como los visitantes del lugar, dar comida a los animales. La portavoz del departamento afirma que la nueva regla se basa en las normativas locales que prohíben alimentar a la fauna del lugar sin permiso legal. Bueno, se van a instalar cámaras para garantizar la orden que nadie viole este mandamiento. Quien no acate la regla que entrará en vigor el primero de mayo va a enfrentar una multa de dos mil dólares por darle de comer a estos animalitos. Por su parte, la gerente del bar declara que una docena de canguros acudía regularmente al lugar y hasta sabían abrir la puerta. La mujer teme ahora que los animales hambrientos puedan volverse agresivos si no tienen lo que quieren. Además, lamentó que podría perder clientes a la prohibición, ya que todo el mundo los conoce como el pop de los canguros. Imagínate, con tu cervecita y estar camareando con un canguro. Bueno, pues no, la verdad no me gustaría. Y luego son medio peroneros, ¿no? Son, pues yo creo que cualquier animal, ¿no? Si los atacas, se defienden. Pero están pequeños, ¿no? Son, son cachorros. Hay algunos en los, otras tomas en uno más, más grande. Qué locos. Pero la escena es realmente divertida. Pues rara, ¿no? Imagínate, o sea, para empezar, no muy habituados a verlos más que en las caricaturas, ¿no? Sí, pero ahí, buscando botana, ¿eh? Entonces ya les prohibieron entrar al bar a los canguros, literal, porque van a montarlos hasta con dos mil dólares quien les dé de comer. Sí, va a ser algo que no está adecuado, que no lo permite la nueva legislatura que entra en vigor el día de hoy. Así es, eso allá en Australia. También en Australia hay un tema muy interesante que se ha revelado también en donde un tribunal, esto ya no trae información, determinó que existen pruebas suficientes o evidencias para abrir un juicio formal por una presunto o presuntos casos de pederasta en contra de un cardenal australiano, George Peele, jefe de finanzas del Vaticano. Es un personaje bastante oscuro y, bueno, está en este momento acusado por múltiples delitos de pederastía. George Peele se llama a este sujeto que vemos en pantalla y es lo que informa también la autoridad y se refieren también a la decisión adoptada por la magistrada Belinda Wallington, quien se encuentra en plena lectura de su fallo en el Tribunal de Magistrados de Melbourne, que es la capital del estado de Victoria. El fallo se da en el marco de un proceso preliminar que comenzó, perdón, el 5 de marzo por múltiples acusaciones históricas de abuso sexual en contra de menores, cuyo número y detalles se desconocen porque no se han revelado datos de acuerdo a la investigación que está aún en pie. Es bastante fuerte esta problemática, Eram, y este hombre está inmerso verdaderamente en el ojo del huracán derivado de esta serie de denuncias que se hacen. Son casos extremos de pederastía lo que se puede mencionar. Y fíjese que desafortunadamente en el Vaticano ha habido una gran cantidad de señalamientos, pero entrar al Vaticano es una especie de sociedad hermética con muchísimo poder, tanto económico como político y de otra índole. Es una gran cantidad de personas privilegiadas las que se encuentran ahí y llama la atención que esto no lo… se han hecho una gran cantidad de investigaciones, pero jamás se ha podido llegar al fondo. Se habla mucho de lo que se vive, de lo que es, de lo que presuntamente se concentra en esta sociedad conocida como el Vaticano, ¿no? Tal cual y como lo mencionas, derivado de unas filtraciones que hubo también hace aproximadamente seis años, cinco años, y al ver lo aberrante, muchos dicen de lo que fue, son que esos casos de pederastía eran, es por la razón que se menciona que el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, tomó la decisión de renunciar. Bueno, el Vaticano siempre va a generar controversia, siempre va a generar indignación para muchos, y esto es parte de lo que se está viviendo dentro del Vaticano, un cardenal, el que manejaba las finanzas, una de las finanzas más poderosas también de muchas partes del mundo por la gran cantidad de recursos tanto económicos, y fíjate que cómo da el contraste, ¿no? El ser una, pues no sé, una, no puedo decir religión porque no está la religión, pero concentrada al amor al prójimo, por ejemplo, y que sean señalados de tantos actos, no únicamente en pederastas, sino que hay señalamientos muy críticos y muy serios que suceden ahí en el Vaticano. Hasta se ha mencionado, verán, que hay ciertos personajes del Vaticano que están inmersos en redes de tratas de personas, de prostitución, de pornografía, de narcotráfico, tal cual narcotráfico, y bueno, son 13 años donde ha tenido ya de forma más contundente y continua estos señalamientos, personajes del Vaticano, México ni se diga, Norberto Rivera, como fue señalado también un cardenal en Estados Unidos que enfrentó un juicio también, ha estado bastante oscuro, mucha porquería rodeando estos casos. Fíjate que todos los integrantes, todos los religiosos que se encuentran en el Vaticano gozan de inmunidad diplomática. Sí, porque es un estado. Así es, ellos y gran parte también de sus allegados no pueden ser detenidos, aquí pues se rompe esta inmunidad para llevarlo a juicio después de pues varios casos de abuso infantil que son señalados este personaje, el encargado de las finanzas del Vaticano. Pero es un dato también muy interesante que seguramente va a seguir dando de qué hablar en los próximos, en los próximos días. Son las 9 de la mañana con 47 minutos, vamos a leer un poco de redes sociales para hacer un corte comercial, Laura Castillo, le enviamos un buen día, deseamos buen día también a Iribe Navarro y hay mucha más gente conectada. Johnny Carrillo, Janet Miranda también, gracias por el comentario. ¿Quién más tenemos por acá? Ah, usted, échale. María Mata Alvarado, Araceli Cabrera también, gracias por el comentario. También hay un caso que ahorita te vamos a compartir, va directamente contigo, te lo hacemos llegar y bueno, Gloria Reyes también, muy buen día a Rosy Gómez, a Alma Holguín Soto y al señor Tony Gastel, un buen día. Bueno, vamos, tenemos pausa, vamos a una pausa comercial breve y volvemos. Vasectomía sin bisturí La vasectomía es el método anticonceptivo masculino más seguro para llevar una vida en pareja plena. Cada vez es mayor el número de hombres que acuden a un método de contracepción para llevar una sexualidad y paternidad responsable. Solicite una asesoría sin costo con el Dr. Salvador Mercado Gutiérrez. Teléfono 631-128-0000 Aprende el idioma inglés con maestros certificados en Estados Unidos y CEMAS Competitivo con Instituto de Inglés Internacional. Tenemos clases los 7 días de la semana y al culminar tus estudios podrás contar con una certificación con valor internacional de Langmaster. Más información al teléfono 631-162-1542. Instituto de Inglés Internacional. Aquí hablas porque hablas inglés. Ferretería Aguirre, además de contar con material de construcción, plomería, herrería y ferretería en general, tiene madera, barrote, tabla, fajilla, polín, tripla y galleta, comprimido, pino, rústico, MDF y diversos productos de carpintería. Por supuesto, las entregas son inmediatas. Comuníquese a los teléfonos 314-3010-11 y 13, desde un pequeño detalle hasta una gran obra, Ferretería Aguirre. ¿Tu celular ocupa reparación? Ven con los expertos. Reparacel. Tiene para ti servicio de calidad, así como venta de accesorios, clips, vidrios templados, cargadores y mucho más. Visítanos en Boulevard 2000, número 633, local 4, frente a Plaza Pedregal. Te atiende personalmente Juan Pedro Maldonado y Reina Mendoza. Presupuestos sin compromiso. Reparacel. Paz de Cristo, amigos, los invitamos este viernes 4 de mayo a disfrutar del gran evento de barrio que se celebrará en la cancha de básquetbol de la colonia Las Haciendas. Los esperamos a las 6 y media de la tarde con toda su familia. Ven y disfruta de un tiempo de reflexión en tu vida. Escucha este llamado y recibe este regalo. Este mensaje es para ti. No faltes. Dios los bendiga. Nogales TV pone a su disposición a su equipo profesional de fotógrafos para cubrir su evento social o comercial, así como servicio de video, streaming para conferencias o eventos especiales. Informes al teléfono 320-6700 y al celular 631-107-2627. Para recordarles, amigos, amigas, que este programa, todos los jueves, 7.15, sean puntuales junto con nosotros para podernos encontrar de nuevo en Diálogos del Alma. Recuerden, todos los jueves, 7.15 de la tarde, puntualmente, nos vamos a encontrar con ustedes para seguir charlando, seguir platicando y seguir aprendiendo sobre las mismas personas. Ojalá y puedan estar siempre con nosotros. Un saludo. Bueno, vamos a continuar con la información. Antes de... Bueno, tenemos aquí unos premios de... Pues imagínate, el premio de Fanny Chávez. Clam World 2018. Fue la India, ¿no? Vamos a platicar con ella. Está aquí en el estudio ya. Es una chica nogalense que representa a México en la primera edición de Miss Glam World. Y bueno, ella ya está en Nogales y está aquí en el estudio y vamos a platicar con ella en unos minutos. Hoy están padres los... Los... Los premios. Los premios. Se está preparando Fanny. Ahorita vamos a platicar con ella en unos minutos más para que se quede con nosotros. Y pues tiene una gran carrera en el mundo de la belleza, del modelaje también, desde hace ya varios años. Ahorita vamos a platicar en unos segundos más. Vamos a continuar con la información. No se vaya porque ya está Fanny aquí. En unos momentos más vamos a platicar con ella. Bueno, ¿qué tenemos? Dentro del marco del aniversario de la industria maquiladora de esta ciudad... Un festejo muy importante de Colectron, de Sonitronis. En su honor a ese plan celebró el Día del Niño para, obviamente, su familia trabajadora. Y a lo largo de estos años se han generado casi medio millón de empleos. Ahí estuvieron ayer nuestros compañeros. Los pequeños disfrutaron de una fiesta con juegos mecánicos, show de payasos, música, antojitos. Bueno, hubo fiesta total ahí en Sonitronis. María Elena Gallego, presidenta del grupo, pues se comentó sobre la importancia de la industria maquiladora en esta frontera en estos primeros 50 años, medio siglo ya, instalados aquí en Hogales. 50 años después, 450 mil trabajadores y 265 empresas a este bonito evento, celebrando el Día del Niño. Antes veía más turismo, ahora la economía que te la empuja en nuestras ciudades es la industria maquiladora. Ahorita están empleados aproximadamente 38 mil trabajadores. La mayoría de las empresas que se encuentran en Hogales pasaron por nuestra empresa. Sonitronis sigue creciendo, no nomás en Nogales, sino estamos en cinco ciudades, en el estado de Sonora, en Santana, Hermosillo, Obregón, Aguapieta, y luego también estamos en Querétaro y en San Luis Potosí. María Elena, quiero agradecerte en nombre de la gente de Nogales, de Sonora y de México, porque no solo tienes presencia aquí en la ciudad, sino en otras partes el esfuerzo que haces para que crezca la economía de nuestro país, de Sonora y de Nogales. Quiero reiterarte todo el apoyo del gobierno en la ciudad para que la familia siga creciendo, para que sigas atrayendo inversiones que signifiquen generación de empleos, pero sobre todo que signifique que estas niñas y estos niños tengan la oportunidad de salir adelante, que tengan la oportunidad de tener educación, que tengan la oportunidad de acceder a la cultura, de acceder al deporte, y por qué no decirlo, que el día de mañana cuando ya sean adultos, estén ocupando una posición dentro de la misma familia Sonitronis. Muchas felicidades, gracias por la oportunidad de compartir un momento tan importante para Sonitronis, y que Dios siga bendiciendo a la empresa y a quienes forman parte de ella. Que tengan un bonito día. Bueno, mire, hace unas horas se dio lo que es asilo político momentáneo para toda esta gran cantidad de migrantes centroamericanos que arribaron ayer y platicamos acerca del caso en Tijuana. Ya entró la primera caravana hace aproximadamente 10 horas, cuando mucho la primera persona a cruzar a suelo norteamericano fue Telsa Rich, una joven de 29 años, originaria de Honduras, y una pequeñita que traía en brazos de 9 meses, Valentina. En todas las partes se había solicitado pues ya el asilo. Ayer vimos estas imágenes como estaban trepados prácticamente en el muro, en el muro fronterizo que divide Estados Unidos con México, se otorgó la entrada por lo menos, recuerde que cuando una persona ingresa a los Estados Unidos es detenido por lo menos de dos a tres meses. Sí, tiene que permanecer en custodia federal hasta que se lleva a cabo, lógicamente, el caso se está evaluando, y finalmente la autoridad migratoria va a decidir si se quedan en el país, si se les da asilo, o de plano se deportan a su país de origen. Así es, esperemos que se tome la mejor resolución en una gran cantidad de personas viajaron desde Chiapas, Oaxaca, atravesando todo el territorio nacional durante varias semanas a bordo de los trenes, a bordo de la bestia, muchas personas, la gran mayoría originaria de Honduras que abandona su país por motivos de seguridad, de la inseguridad, de la pobreza, también Guatemala, El Salvador. Centroamérica es un problema enorme ahorita con esta crisis humanitaria. Así es, Honduras principalmente, uno de los países más pobres que se pueden considerar con mayores márgenes de pobreza en todo Latinoamérica. Pero pues ya se les dio, por alguna forma decir, entrada al primer grupo, la primer caravana que llegó, no a todos, por supuesto, a algunas personas, y fue una mujer de 29 años de Honduras la que fue la primera en ingresar a los Estados Unidos. Y esto a pesar de la advertencia que hizo el gobierno federal ayer de Estados Unidos, donde dijo que no les iban a dar ningún asilo. Pues es que después de todos los panchos que hizo esto, es el honor Donald Trump, ¿no? Lo que pasa es que no es decisión de él. O sea, él no decide, él puede ser el presidente del país. Pueden hacer modificaciones totalmente. Pero no va a ser una semana. Pero es lo que se está evaluando en este momento. Algunos sí cumplen, por el antecedente también, esta oportunidad humanitaria en Estados Unidos. Es que no se puede nacer, el presidente no puede hacer los cambios totales desde su silla, desde su poder. Existen leyes migratorias, existen abogados, existen derechos humanos. Y eso fue a lo que se apeló, ¿no? En esta decisión no fue que Donald Trump le abrió las puertas a la chica de Honduras para decirle que se fuera para allá, sino que fue un trámite. Y vamos a ver en qué termina todo este asunto que ha generado una gran controversia también después de la salida de más de 1,500 personas a bordo de los trenes. Muchos de ellos se separaron en los caminos. Unos optaron por viajar en camión. Otros optaron por viajar en La Bestia. Otros optaron por irse a Tijuana. Otros se quedaron en México para también trabajar. Esto es en Tijuana, allá en las playas, en donde ayer se encontraban de esta manera. Bueno, vámonos con más información. Se encuentra con nosotros ya Fanny. Fanny Chávez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues, ¿qué les puedo decir? Me siento muy feliz, muy orgullosa. Acabas de regresar de la India. Así es. No puedo creer que hace unos días andaba para el otro lado del mundo. Y andabas con los nervios, todo. Aquí el asunto de que ibas a concursar y finalmente eres la ganadora. Resultamos ganadoras. Pero no, fíjate que no, nada de nervios. Realmente fui, disfruté. Dije, bueno, pues ya estoy aquí, hay que disfrutar cada momento que esté ahí. Y, pues, bueno, terminamos ganando un título internacional. Oye, Fanny, ¿qué edad tienes? Tengo 24 años. 24 años. ¿Cómo inicias en esto del modelo? Porque inicias con el modelaje, ¿no? Inicias en esa faceta. Inicié a los 18 años tomando cursos. Realmente no pensé que me llegara a dedicar a esto. Inicié a los 18 años en modelaje. Mi primer certamen fue Nuestra Belleza Sonora 2014, que dentro de las 12 semifinalistas. Y, bueno, a partir de ahí ya me fui por varios certámenes. Y ahora, pues, logramos. Este es mi segundo título internacional. ¿El primero cuál fue? Mis Latins, bueno, Mis Beautiful Latins, yo es 2016. O sea, son varios ya los certámenes que has participado. Sí. ¿Cuántos tienes aproximadamente? Desde tus inicios. Desde mis inicios. Una experiencia muy amplia. Bueno, los puedo mencionar. Sí, sí, claro. Bueno, estuve en Nuestra Belleza Sonora 2014. Mis Intercontinental México. Fue cuando fui a Alemania y representé a México por primera vez. Me traje Best of Talent. Gané la Prueba de Talento. Fui Miss Grand Sonora en el Nacional también me fue muy bien. Quedé como segunda finalista. Y, bueno, fui Miss Turismo, Miss Turismo Sonora. Y, pues, bueno, cuando gané en Miss Beautiful Latins en 2016 y ahora, pues, Miss Glam World. Estefanía, ¿cómo fue el proceso para este concurso allá en Miss Glam World? ¿Cómo fue tu antecedente? ¿Cómo te animaste a participar? Prácticamente tu experiencia en Puebla. Bueno, cuando participé en Turismo, en Turismo México, conocí a Omar Ponce, que es mi coordinador nacional. Y él me prometió que en algún momento me llevaría a un certamen internacional. Y, bueno, pues, eso fue en el 2015, 2014. Y, bueno, hasta apenas este año se nos hizo. Realmente no consideraba ser otro certamen internacional. Ahorita yo estoy más enfocada a lo que es mi, pues, mi agencia aquí en Nogales. El resaltar más el talento no valencia a nivel estatal, nacional. Y, pero, bueno, se dio esta oportunidad. Y bien, como dijo mi mamá, pues, son oportunidades que tienes que aprovecharlas. Y no todos los días uno va a la India. Entonces, aprovechalo. Y, bueno, creo que lo aproveché muy bien. Era la única mexicana que estabas allá en la India. Así es, la única mexicana. Es la primera edición de Miss Glam World. Y, pues, México resultó triunfador. Por ejemplo, ¿qué otros países estuvieron participando aquí? Toda Asia, toda Europa. De América Latina solamente estuvimos tres. Que fue Paraguay, Venezuela y yo, México. Pues, qué orgullo, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de ver las imágenes cuando estabas, bueno, cuando estaban los momentos ya cruciales. Te veía la cara de nervios, pero de gusto y de entusiasmo, ¿no? También. Sí, sí me entraron poquitos nervios, ¿no? Porque, al final de cuentas, pues, la pregunta es lo más importante. Pero, bueno, dije, cuando estaba atrás del escenario, dije, ya, ya es momento. Nomás concéntrate, disfrútalo y que tenga, que pase lo que tenga que pasar. Y me fue muy bien. ¿Qué viene para ti, Fanny? ¿Y para los próximos años? ¿Qué proyectos? ¿Cuáles son tus metas a alcanzar? Bueno, pues, este año voy a estar trabajando muy duro en, siendo, pues, la primer representante de Miss Glam World a nivel internacional. Me dieron un título muy, pero muy valioso y muy importante, que es Embajadora de la Paz Mundial. Voy a estar trabajando en actividades y, bueno, pues, obviamente voy a iniciar haciendo actividades a beneficio de Nogales. Lo voy a estar trabajando aquí con mi compañero Javier de Navales 631, que, pues, fue una de las personas que también me estuvo apoyando mucho en mi preparación. Quiero decir que aquí no es nada más la preparación física, el verse bonita, el vestido bonito. Me preparé de una manera, pues, mental y del alma, ¿no? O sea, estuvimos haciendo muchas actividades a beneficio y me fui muy contenta, me fui con toda la energía positiva y yo creo que eso me ayudó muchísimo. Y ahora también prepararte para las actividades que vas a tener en el exterior. Así es, voy a estar en compañía de primera y segunda finalista, las dos princesas, que es India y Kenia. Vamos a estar haciendo muchas actividades por todo el mundo y, en realidad, ese es uno de los motivos de por cual entré. Porque me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver a beneficio de la comunidad. Entonces, si lo puedo lograr aquí, yo sé que puedo hacer un gran cambio a nivel internacional. Y, claro, llevar el orgullo a decir que Nogales, Sonora, está haciendo un gran cambio a nivel internacional. Oye, Fanny, ¿qué te dicen tus amigos? ¿Qué te dicen la gente que te conoce? Realmente he terminado de leer los mensajes. Apenas, entonces, el proceso. No, fue, es un caos ahorita en mi celular, en las redes sociales. Estoy muy feliz, muy contenta por eso, porque está México, está sonando muy fuerte. En India, todos los noticieros, todos los días salen los periódicos, Estefanía Misen, Estefanía Gassia. No soy García, soy Gassia. Gassia. Y, bueno, las redes sociales aquí en, en, a nivel nacional, a nivel internacional, aquí también en, a estatal, está sonando muy fuerte y, wow, yo estoy impresionada. Pues, realmente México apoyó mucho y estoy muy feliz y, nuevamente lo digo, que Nogales se esté resaltando a nivel internacional. Y aquí podemos ver tu corona. Así es, ahí está mi. Podemos ver también aquí otros premios. Mi nueva. Platícanos un poco, a ver, ¿qué sentiste tal cual cuando ya te la colocan, que eres la ganadora? No sé, ese momento, no más, dije, ¿conríe? No, no, le estoy sincera, el momento en que me toca pasar al frente, lo primero que hago es voltear a ver a la cámara, tiro un beso y dije, to my family. Pero, en realidad, no estoy, no me estoy refiriendo nada más a mi familia, papás, hermanos, para mi familia son ustedes. Después es Nogales y yo estaba pensando, mis alumnos, mis modelos, mi, toda mi gente, todos los que realmente estuvieron en mi preparación, obviamente mi familia. Y, y eso es lo que estaba pensando en ese momento. Aquí están las imágenes cuando ya va a ser la, la coronación y la cara de felicidad, ¿no? Sí. Yo creo que no es para menos, ¿no? Después de un concurso a nivel mundial. Esto fue en la, en la India, ¿fue el fin de semana? ¿Cuándo fue? Así es. ¿El sábado? Fue en sábado. El sábado aquí es cuando están colocando, es esta corona, ¿verdad? Así es, es la corona internacional. La que tenemos aquí en el estudio. Y, pues, muchas felicidades, Fanny. Yo creo que está de malas palabras ver las imágenes y ver la respuesta de, de la gente de, de México también. Ante esta oportunidad y ante este título mundial, pues, yo creo que es muy satisfactorio para ti también, ¿no? Bastante. Bastante. Sí, 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 muy feliz. Realmente no me la creo todavía. Pero, pues, bueno, o sea, di lo mejor de mí y puse, puse México en alto. Un orgullo. Sí, eso me pone todavía más feliz. Excelente. Saludos desde Chicago, arriba México, dice. Ay, muchísimas gracias. Tú tienes ahí también saludos. Sí, Alejandro García, precisamente, se están viendo saludos de Chicago. Y felicitándote por tu participación y tu coronación, sobre todo. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Este título es de todos, ¿eh? Este triunfo es de todos y hay que celebrarlo. Excelente. Muy bien, hay que celebrar. Actividades que tengas a corto plazo aquí en Nogales, ¿vas a tener algo más? Sí, ya voy a empezar. Apenas voy llegando, apenas anoche llegué. Y, bueno, ya estamos platicando ahí qué actividades vamos a empezar a hacer. Cuando ya tengamos algo más concreto, me encantaría venir otra vez con ustedes y poder darles más detalle de esto para que todo el mundo se una. Excelente. Que Nogales se una y, pues, hacer actividades aquí, primeramente aquí en Nogales. Excelente, Fanny, pues, muchísimas gracias por acudir primeramente. ¿Es el primero medio que vienes o no? O es el segundo. Es el primero aquí en Sonora. Muchas gracias. En México. Ajá. Es el primero. Pues, excelente. Muchísimas gracias, muchas felicidades en nombre de, pues, yo creo que de todo Nogales y de todo México, que también hay cosas positivas por las cuales podemos luchar, siendo embajador de la paz también. Creo que hay un largo trabajo también y no únicamente cosas malas suceden en este país. Yo creo que los jóvenes pueden alcanzar objetivos y aquí está una muestra, ¿no? Así es. Y una prueba muy contundente. Una prueba muy contundente. Gracias, Fanny. Muchísimas gracias. Gracias. Pues, gracias a Fanny por esta entrevista y por este premio tan importante. Es Miss GlamGore 2018 en la India. Imagínate el primero y ella es la ganadora. Así es. Muchas felicidades a Fanny y muy, muy orgullosos de que esté con nosotros y que sea una nogalense quien pone el alto en nombre de México. Vámonos, ya nos vamos, nos retiramos. Agradecemos mucho, como siempre, su presencia. Mañana, a partir de las nueve, estamos con ustedes, Omar. Muchas gracias por su preferencia, por estar junto a nosotros. Recuerde, hay desfile ahorita, así que va a haber un contingente amplio por la Avenida Obregón. Busca una ruta alterna porque va a haber un conflicto.